Diccionario. Arroba diccionario. Discoido, es un adjetivo que describe algo que tiene forma de disco o que se asemeja a un disco, es decir, una figura circular y aplanada. Este término es utilizado en diversos campos, como en la biología, para describir estructuras o células con esta forma, o en geología, para referirse a rocas o formaciones que presentan una morfología similar. También puede aplicarse en el ámbito tecnológico o industrial para describir objetos con esa característica geométrica. En general, discoido, se emplea para señalar la forma particular de algo, resaltando su similitud con un disco.